Miren, estoy viendo que bajé de peso, miren. Eso. Voy a correr el botón. Ah, dijeron. No, le corrió el botón. Yo creo que si bajaste, Chef, por esta semana, yo creo que bajamos. Pero bueno, buenos días ante todo, mi gente. Les deseo un día excelentísimo. Hoy voy a preparar el clásico bistec en cebollada que hacemos en casita, pero le vamos a dar un toque diferente a las cebollas, que espero que les guste. Y le damos buenos días a María, también, que les trae algo muy rico ahí con frutitas de colores ricas. Frutitas y otra vez hojas verdes. Y por ahí Aline me alegaba, ya no, ensaladas, no queremos. ¿Qué hacemos con los que no quieren ensalada? Es que ya dice, ¿cómo es que dice? Quiero una ensalada, pero ¿con qué? Con pescado, con jamón. Con un lomito, un jamón. Ah, no, no, salió. Está bien. Lo que pasa es que, a ver cómo la convencemos. A ver si la convencemos, aunque sea con el aliño o algo. Vamos a ver, Chef, si nos funciona. Vamos contigo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues este bistec delicioso. Miremos rapidito ingredientes. Esto es una comida rápida, fácil, diferente. La cebolla y delicioso para que usted lleve a trabajar. O lo haga en el almuerzo cuando llegue, pues ahí alguien en la casita a comer. Tenemos esto listo. Miremos ingredientes rapidito. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Dos cucharaditas de aderezo tipo mayonesa Hellman's Light. Una cucharadita de salsa inglesa. Cuatro bistec de carne de res. Una cucharada de margarina mirasol. Dos cucharadas de aceite. Media taza de cebolla cortada en julianas. Pizca de sal y pimienta. Voy por acá entonces con mi sarténcita poniéndole buena temperatura. Vamos a ir agregando un poco de margarina. Perfecto. Margarina. Y me voy jalando mis ingredientes para acá. ¿Qué voy a hacer primero? Primero voy a partir la cebolla. Como un cebolladito, pues, lo vamos a poner acá no tan delgaditos, que sean así gruesos de cecitos, para que queden muy bien estas lascas de cebolla. Tips para bajar de peso, chef. Cambien el refresco por, el refresco azucarado, los jugos azucarados por agua. Tomar agua. Claro que sí. ¿Agua pura? Genial. Bájenle las azúcares, bájenle a las chicerías, coman un poco más de carne, tal vez, y menos pan o pescado también les va muy bien. Algo importante es no comer después de las 7, 7 y media de la noche. Muy buena. Porque tenemos dos tipos de sistema nervioso en el cuerpo y entra en función otro sistema, que es el que empieza a guardar grasa y todo, porque el cuerpo va en reposo. Entonces, ahí, pues también eso hace que el cuerpo sube. Entonces, de 7 para abajo tenemos algo, coman 6 veces al día, desayunen, refacción. Eso, exactamente. Y cena y luego a dormir. Y también, si pueden, si pueden, traten de hacerlo. Si usted trabaja en el nivel número 5, número 6, entonces hacemos elevador, vamos por las gradas. Camine. Y esto ayuda, ya que a veces no queda el tiempo para el gimnasio. Hay que buscar soluciones alternativas para hacer un poco de ejercicio. Entonces, llevo dos, ¿cuántos son? Ocho. Ocho vasos de agua al día. Entonces, miren, por acá tengo mi cebollita lista. Cebollita, cebollita. Vamos a traer a alguien por ahí. Le voy a hacer un amigo que venga la otra semana para que nos dé unos tips de cómo hacer ejercicios en casa. Ah, las hicieron eso. Para hacer más de casa, sí. Y también, a mí me funciona cenar ensalada. No sé, me funciona siempre cenar ensalada. Es como muy ligero amanecer uno en la mañana y duerme uno bien también. No, sí. A mí me funciona filete de reza en la noche, dos huevos, tres tortillas. Ah, y frijoles con crema. Hay frijoles con crema, claro. Pero lo que pasa es que el metabolismo de las mujeres es diferente que el de los hombres también. No, sí. Eso hay que verlo. Pero miren, vamos ahora por acá. Sal y pimienta a mis bistecs de res. ¿Qué compré hoy? Pues compré estos de Marenito de Rochoy. Me gustan mucho. Es una carne bastante magra. Se ven buenos. Se van bastante bien. Pongo acá y los voy a dejar cocinar ahí despacito. ¿Cuándo es que íbamos a empezar con el vegetarianismo? No sé. ¿Existe eso? Nunca. Y voy a agregar un poco de salsa inglesa. Eso no estaba en nuestros propósitos para el nuevo año, dice la productora. No, yo con la comida nunca he peleado. Nunca. Y déjeme sacar otro sapén por acá. ¿Qué voy a hacer? Para adelantar tiempo, voy a poner acá temperatura. ¿Temperatura? ¿No, por ahí? Sí, el chef tiene metabolismo privilegiado. Ay, sí, gracias a Dios. Una semana que hace, se cuida y viene delgado. Todavía bajamos de peso rapidito. ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a poner otra vez margarina, que aquí la tengo la que comienzo siempre. Ponemos margarina. Y vamos a empezar a hacer ahí las cebollitas para mi bistec. Vamos a dar una pausa. Muy bien. No le cambies. Bueno, sigo pensando cómo convencer para que mi estimada amiga se coma la ensalada. Vamos a ver qué tal vez esté la presentación. Ya veré. Algo tendrá que... A ver si chef me ayuda también. Mientras, sigamos con este bistec. Betty, le voy a hacer un pastel de ensalada. Sin que pensar que se salen. ¿Va a ver? Con chocolate. Yo me voy a encargar de eso, vamos a ver. Miren, por acá tengo ya mi sartencita. La carne va cocinando. Claro, esto lo hacen ustedes en una sola sartén. Bueno, hagámonos aquí en una sola sartén. No nos compliquemos. Voy a poner entonces aquí las cebollas para que también vayan dando sabor con la carne. Agreguen un poco más. De salsa inglesa. Sobre las cebollitas. Que vayan cocinando ahí. A ver, ¿qué me falta ahorita? Un poco de sal. A las cebollas, a las cebollas. Pimienta. Mis filetillos de carne. Ya van. Ok. Miren, ya van dando colorcito. Bueno, vamos a suponer, lo vamos a adelantar. Voy a pasar para acá rapidito. Para que miren cómo voy a hacer las cebollas. Cuando la carne esté lista, la retiramos. Y voy a saltar mi cebolla bien. Para que vaya cocinando muy bien. Ahí un poquito más. Vamos a preparar un poco de mayonesa light. O pueden utilizar también la mayonesa normal. ¿Dónde está la mayonesa normal? ¿Se acaso oliva? Aquí está. O podemos usar la mayonesa normal. La diferencia, solo cambia el tipo de grasa. La light va a ser un poco más más rápido a la cocción. Y con la normal, un poco más tardado, con la cantidad de grasa que contiene. O sea que la light es la normal. Sí, la light es la normal. Miren, voy a poner todo desde acá. Mayonesa. Veamos que vaya cocinando ahí. ¡Ay, qué rico! Mayonecita. Vamos a saltar esto bien. Eso está novedoso. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir moviendo esto. Dejando que se doren las cebollas. Miren, hasta las cebollas vuelan por ahí. Vamos a que doren las cebollas. ¡Mmm! Y las cebollas vayan dorando. ¡Está bueno! Esto es delicioso. Sí, porque te quedó el sabor de la carne, ¿verdad? Sí, aquí está el sabor de la carne. Como les expliqué, cuando la carne está lista, la retiran. Yo para ahorrar tiempo le puse la carne en otro lugarcito. Pero siempre vamos a hacer esto donde cocinamos la carne. ¿Por qué? Por el sabor que deja que va genial. Oye, chef, y siempre también se pueden hacer salsas blancas con helmas, ¿no? Podemos hacer alguna cantidad de salsas blancas con helmas que queda muy bien. Miren, voy a separar las cebollitas. Vamos dejando que dore bien y van a ver qué delicioso va a quedar esto. Si quieren, en lo que esto va dorando, vamos a ver el repasando para adelantar tempecito para seguir cocinando cosas ricas. En un sasen colocamos un poco de margarina a derretir y colocamos los filetes de res, pizca de sal y pimienta, agregamos la cebolla. Al estar cristalizada la cebolla, agregamos salsa lisano y aderezos tipo mayonesa helmas. Tapamos y dejamos cocinar. y servimos bien calientito. Miren qué cosa más rica. Entonces, esta carne ya está lista. La voy a retirar. ¿En serio? Este es un plato. Miren, vamos a leer el dato curioso. Dice el encebollado. Plato típico ecuatoriano, originario de la región de la costa, probablemente de la provincia del Guayas. Es considerado el plato de la bandera de la gastronomía ecuatoriana. Nosotros hicimos ya cocina viajera del Ecuador, ¿se recuerdan? Ya habíamos hecho varios. Y no el embajador. Sí, ¿verdad? Sí. Vamos a agregar aquí un poquito de vino tinto nada más para que esto vaya cocinando de mejor manera. Esto ya está listo, solo me queda servir. Muy bien. Vamos con tu receta ahora, con tu ensaladita que es para... Vamos con la ensalada que me tiene aquí pues pensando y pensando qué hacer. Lo que pasa que hay que ponerlo bonito y hay que ponerlo rico, pero la verdad es que las verduras y las frutas no las podemos dejar de lado. Y hay que acostumbrar a los más pequeños a consumirlas para que tomen el hábito. Yo creo que sí, al final, pues hay que hacer el hábito, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces los ingredientes que vamos a necesitar. Hoy es una receta gracias a Mostaza Hellman's. Yo estoy secando la espinaca. Hoy va a ser a base de espinacas para cambiar. Yo creo que la espinaca como hoja para ensalada tiene un sabor diferente. Me gusta. Ensalada de nueces y queso. Dice, utilizamos dos cucharadas de Mostaza Hellman's, dos tazas de espinacas o pueden utilizar lechugas baby también limpias y desinfectadas. Nosotros vamos a usar espinaca. Utilizaremos una taza de queso ricota con sal. Tengo media taza de arándanos rojos. Pueden ser arándanos azules también secos. Veinte nueces peladas. Las pueden picar un poco. Cuatro cucharadas de cada uno. Tengo miel, aceite de oliva, vinagre balsámico. Y para empezar, bueno, para empezar vamos a la pausa. Pausa y regresamos. Esta es la prueba de que yo sí me amo. Sí, claro. Si comes bien, te amas. Delicioso. Bien dicho. Ah, bueno, luego le das un consejo a nuestra productora para que la carne le salga suave. Te sale suave el bistec. Sí, dice. Bueno, piénsalo. Vamos a continuación entonces con nuestra sección el ingrediente estrella. Muy bien, nuestro ingrediente de esta mañana de verdad que es espectacular. Es la espinaca. La primera sugerencia que les vamos a dar es que desinfecten muy bien las hojas de espinaca que le quiten los tronquitos para eliminar el sabor astringente que suele tener pues esta hoja verde. Las espinacas son nativas del centro y sudoeste de Asia. Las espinacas eran el vegetal favorito de un personaje italiano muy famoso que era... Popeye. No. Es otro. Catalina de Médesis, una figura histórica en el siglo XVI de Italia. Las espinacas son consideradas una fuente rica de hierro, además contienen un alto contenido de calcio. Fueron cultivados por primera vez en Persia y de ahí viene su nombre, Esfenaj. Era el nombre, Esfenaj. Los árabes las introdujeron en España hacia el siglo XI y se extendió por toda Europa alrededor del siglo XV. La espinaca es una fuente rica de vitamina A, de luteína, de vitamina C, vitamina E, vitamina K, magnesio, magnesio, manganeso, ácido fólico, hierro, vitamina B2, calcio, potasio, vitamina B6, ácido fólico, cobre, sigo, proteínas, fósforo, zinc, omega 3, o sea, todo lo bueno tienen las espinacas. Y bueno, quizá por todas estas propiedades viene el que tú decías, Popeye el marino. Popeye el acide fuerte. Sí, se comía su... Pero viste que ni usaba abrelatas. No, 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 pero fuerte. Los investigadores han identificado por lo menos 13 diferentes compuestos flavonoides en estas dulces hojas verdes que funcionan como antioxidantes y son agentes contra el cáncer. Son bajas en grasas también las espinacas y en colesterol. Son nuestro ingrediente estrella también. A ver, en la cocina, Chef, ya que dejamos de hablar de nutrición, en la cocina, ¿qué te parecen las espinacas? Me parece muy bien, se puede hacer muchísimas cosas, sopas, rellenos, para los pasteles, para hacer pasta con ricota y espinaca para los rellenos de la pasta también. para hacer gratín de espinaca. Para hacer gratín, bueno, hay una infinidad de cosas, para los licuados también, espinaca, zanahoria, con fresas, lo hemos hecho. Y era muy rico, muy rico. Y hielo, y además una vez hicimos un guacamole y le pusimos espinaca y lo licuamos y quedó muy bien, por si dicen, ahí en el guacamole se comen la espinaca a los pequeños. Y bueno, hay diferentes tipos de espinaca disponible en los supermercados, hay una que se llama Savoy, hay otra que se llama Flat y otra que se llama Semi Savoy, que son más rizadas. Lo único que no me gusta de la espinaca es cuando vas a supermercados y no hay. Ay, sí. Eso es lo único que no me gusta a mí. Con hongos, chef, al ajillo, ay, qué rico. Y ¿sabes cómo? Tengo un plato que les voy a traer próximamente que las preparé así hace poquito en casa, nada más cocidas con limón y sal. Así, riquísimo. Bueno, vamos a hacer el... Ay, quién me iba a traer hongos. Ay... Otro día me los traes. Tan ricos los hongos. Bueno, vamos a poner para nuestro aderezo, lo voy a hacer en el procesador, si ustedes quieren lo hacen a mano, son cuatro cucharadas dice de cada uno. Les voy a decir por qué lo hice en el procesador a último momento cambié de vida, de parecer, cuatro cucharadas de vinagre balsámico. Vinagre balsámico está bueno tener siempre una botellita por ahí en casa que así como dice el chef con la carne o a veces una inspiración de último momento el vinagre balsámico tiene un sabor increíble. Cuatro cucharadas de miel. Y aquí la inspiración de último momento para ver si convenzo a mi querida Betty. Dice que están algo ácidos arándanos, es que ella vino a comer uno. Yo creo que por eso se espantó con la espinaca. No, pero va a quedar rico. Le vamos a poner los arándanos aquí en el aderezo licuadito, le vamos a poner sal y ese acidito le va a quedar muy rico a nuestra ensalada. La otra parte de las ensaladas, chef, para que sea completa. ¿Qué más tiene que llevar aparte de la aderezo, la lechuga, las hojas? Algún para proteína, ¿no? Sí, claro, debe tener un poco de proteína, puede ser pollo, podemos poner, arroz, queso, jamón, ¿qué más? ¿Qué más? Sí. Y puede llevar algo dulce también la ensalada, por supuesto que sí, vamos a hacer esa variación. Miren, vamos a poner entonces la lechuga o la espinaca, lo que ustedes elijan, tenemos el aderezo, le tengo que poner sal, pimienta, miren esto, mirenlo ahí, yo voy a ir a traer la sal y la pimienta, también ustedes pueden utilizar los sazonadores completos de Norkstang, buenísimos para todo. Voy a ponerle sal y un poco de pimienta y miren qué bueno quedó el aderezo, un aderezo diferente. También le podríamos poner al aderezo las nueces, ¿verdad? De una vez le vamos a poner las nueces o se las dejan aparte o le pueden poner un poco de nueces y el resto lo ponen aparte. Bueno, vamos a poner entonces ¿qué hago para convencerla? Tal vez sí, se lo mezclo todo, le vamos a poner siempre las bolitas de queso, van a ir así, pueden hacer unas bolitas de queso con dos cucharas, van haciéndolas como que fueran unos quenels o croquetitas o unas bolitas y se van poniendo encima de la ensalada, voy a ponerlas en un plato y después las vamos a ir agregando. Este queso también lo pueden hacer desmenuzado sobre la ensalada, creo que le queda muy, muy rico. Bueno, vamos a ir poniendo entonces dentro de la espinaca el aderezo. Lo voy a mezclar todo, fíjate chef, no lo voy a hacer por encima, sino que lo vamos a alinear todo muy bien. Vamos a ver, así, y vamos a mezclar. También podemos hacer una presentación muy diferente, original se me está ocurriendo en este momento, vamos a ir a la pausa y luego de la pausa vamos a regresar para terminar la ensalada. Muy bien, vean entonces cómo, miren, qué bien se ve, qué rico. Le vamos a poner las nueces y esta ensalada la pueden poner con un plato de lomito, con champiñones, ya que hablaban de champiñones, miren qué rico. También le pueden, si ustedes quieren a las nueces, pónganle un poco de azúcar también y les da un crocante rico y algo dulcito la ensalada. Vamos a ir repasando mientras lo último que le pongo es el queso y el chorrito de aceite de oliva. Preparamos una vinagreta con el aceite de oliva, la mostaza Hellman's, miel, la vinagre, sal y un poco de pimienta negra. Se pone una cucharada en el fondo de cada plato o si como ustedes vieron, yo lo mezclé todo. Luego ponemos en hojas el queso, en bolitas, las nueces peladas, picadas y los arándanos. Disfrutamos. Los arándanos, como están muy ácidos, me dice aquí que estaban así todos los arándanos, entonces los trituramos en el aderezo. Se ríe. O si ustedes quieren, como se ven muy bonitos, si no estuvieran tan ácidos, depende. Miren, los que están más oscuritos, esos no están ácidos, están dulces, pero los que miren, son como dos colores, se los voy a enseñar. Miren, estos seguramente están más ácidos porque están muy duros también. El arándano también tiene que llegar a su maduración, así que si les pasa eso que compran, como son muy caros, déjenlos madurar, no los vayan a desperdiciar. Acompañamos con un jugo de naranja y le voy a poner el chorrito de aceite de oliva por encima, que siempre hablamos de las bondades del aceite de oliva y que siempre se pone al final en las ensaladas porque si ustedes agregan antes el aceite, ya la hoja escurre, el aderezo y ya no se logra incorporar. Bueno, tenemos ensalada para invitarlos a que coman siempre muy saludable. Vamos contigo, chef. Yo ya pude que servir, miren así, a lo tradicional. Los dos platos creo que van muy bien, van de la mano. Solo su aroma y nada más. Miren, perfecto. Les recordamos el 1-800-1-135-38-37 a su disposición. Y nos pueden escribir a consumidor arroba sacjohnunilever.com y también la página web que es www.secretosdecocina.com Estamos para ustedes ahí. Ingresen, es una comunidad amplia donde pueden preguntar recetas, pueden compartir sus recetas, su fotografía, chatear con los chefs. Realmente es algo espectacular que está, como decimos, por ahí en todo. Una página que está en todo. No la pueden perder, ingresen, regístrense y cada vez somos más y que entre más somos, más es el arte culinaria que compartimos. Y en nuestro próximo menú va a haber el lunes. Tenemos para el día lunes. ¿Lunes ya? Ya. Ya. Ah, mira, qué bien. Tenemos guisado de res y ensalada del rancho. Así que... Qué rico la ensalada. Ajúa, dijo aquel. Nos vamos para el rancho. Que tengan un excelente fin de semana, nos vemos el lunes. Adiós. Besos, se los quieren.